El kilo de manzana aumentó, se está manejando entre 700, 800, hasta 1000 pesos en algunos lados. Ceci Domínguez está en la calle para averiguar a cuánto están las manzanas. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Buen día. Mirá, acá tengo una manzana. Estoy rodeada de los tipos de manzana porque hace calor, está lindo para comerse una manzana. Pero claro, cuando te dicen el precio, ahí lo pensás. Porque mira, vamos a ver, esta, ya ahora vamos a hablar con Silvia, que nos está esperando, la roja grande, 679,99 el kilo. La verde, que suele ser un poquito más cara, 549,99 el kilo. Y esta manzana gala, que sería la alternativa económica, 399,99 el kilo. Silvia es la encargada de esta verdulería que gentilmente nos recibió. Silvia, ¿qué pasa con las manzanas? ¿Por qué este aumento? ¿Desde cuándo? Y más o menos hace un mes que viene aumentando, porque bueno, hay escasez de manzana, porque ya se está terminando la temporada. Y bueno, ahora esta es la última cosecha, viene la manzana nueva, y bueno, esa va a empezar a estar más barata. Más barata la nueva. ¿Esta es cosecha vieja y por eso el aumento de precios? Aquella, aquella manzana roja. Esta es nueva, aquella no. Cuando venga esa variedad, aquella variedad nueva va a ser más barata. ¿Y va a seguir subiendo o se mantiene ahora hasta que llegue la nueva? Claro, esta se va a mantener ahí porque no hay ya manzana. Ahora recogen la manzana que viene ahora nueva y empiezan a entrar. No hay manzana, ya no está quedando hasta que venga la nueva manzana. Esta era manzana desde el sur, venía y, claro, de la cosecha anterior quedó en cámaras. No, no, siempre pasa lo mismo, es decir, se termina la manzana, esta, que es la anterior, y viene la cosecha nueva. En ese enterín es cuando hay falta de manzana y sube el precio. La verde, que suele estar un poco más arriba del precio, esta vez está más económica. Sí, esta es linda, esta viene buena. ¿La calidad es buena? Es buenísima, esta sí es buenísima. ¿Y la alternativa más económica es esta roja más chiquita, que es la gala? Esta es la gala, claro, esta es la gala y, bueno, es más chiquita, pero es buena manzana igual. Es otro gusto tiene, pero es rica. ¿No es arenosa? No, 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 no es nada arenosa. No, no, es muy rica. Es una alternativa de nosotros, siempre tenemos manzana chica. De aquella, cuando se viene la manzana nueva, vienen más chicas, entonces nosotros la separamos para ponerla más barata. Bueno, en el kilo de la grande, unas cuatro manzanas. Veamos cuántas entran en un kilo. Acá que tenemos la balanza de la más chiquita, la gala, que es la opción más económica. En esta época del año, dice Silvia que es rica igual, que no es arenosa. Y también me decía ella que es el truquito justo, viste, para guardar en la mochila a la mañana. Te comes una manzana chiquita, no tan grande, para que no te sobren. Claro, no tenés desperdicio. Más para los chicos, que por ahí la manzana grande te la dejan y la mitad, después no te la comen. Bueno, ahí tenemos un kilo cien y tenemos dos, cuatro, seis, ocho, nueve manzanas. Nueve manzanas chiquitas para a 399,99 el kilo. Silvia, ¿qué pasa con el resto de las verduras? Si no compramos manzanas, ¿qué podemos comprar ahora que está a buen precio? Ahora lo que bajó es la banana. La banana tenemos dos kilos, seis, ochenta y estaba casi el kilo ese precio. Ahora está a la mitad, si no tenés la naranja de jugo, tenés dos kilos, tres, ochenta. El durazno lo tenemos dos kilos, siete, ochenta. Este, el amarillo y los pelones. Una sorpresa, hablar del durazno como una alternativa más económica, porque hasta hace poco estaba arriba de los mil doscientos pesos el kilo. Nosotros no lo tuvimos, no llegamos a tenerlo. Creo que tuvimos hasta este precio, tuvimos el kilo. No, no llegamos. Así que fuimos bajándolo, bajándolo y después ya lo pusimos a dos kilos. Ahora la opción entonces económica es dos kilos por setecientos ochenta. El kilo, ahí está, se vende a 399,99. Se vende muchísimo este durazno. Durazno dulce. Es muy dulce, muy rico. Sí, sí, sí. ¿Y el pelón? ¿Está más caro? ¿Está por acá? No, no, está igual. Está igual. El pelón está igual. Después tenés, bueno, no, la pera no es. La pera también, no, bueno, está a 279. La pera está a 280, 100 kilos, pero esa es pera rinda también, esa es pera nueva. Bueno, algunas alternativas entonces en cuanto a la fruta, que muchos dicen, bueno, es postre o no postre la fruta, pero los que creen que sí tienen estas alternativas, si no vienen por la manzana, ¿qué hay variedad? Está la más económica, como decíamos recién, la manzana gala, la más chiquitita, 9 por kilo, 399 pesos, así no te quedás con las ganas de la manzana, y si no, si querés comprar la más grande, acá está, 679 para arriba, porque vemos en algunas verdulerías que está un poquito más cara, hasta te diría 800, 900 pesos, y la verde, la alternativa, que siempre suele ser un poquito más cara, esta vez más económica. ¡Gracias!